La salud emocional de la comunidad educativa, la educación superior y la defensa de la escuela pública fueron los principales temas abordados este lunes por docentes sindicalistas de todo el mundo en el marco del VII Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, donde participa una delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en un foro abierto sobre la salud emocional de la comunidad educativa al que acudieron 140 representantes de unos 30 países. La profesora Silvia Luna Rodríguez, quien habló a nombre del sindicato, destacó la necesidad de reconocer que el estrés laboral también es una enfermedad que suele afectar a quienes ejercen la docencia. La presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social del CENTE expuso la urgencia de emprender una investigación desde los distintos gremios para obtener datos duros que permitan dimensionar la problemática y, de esta forma, sensibilizar a la opinión pública y a los tomadores de decisiones acerca del valor de las políticas públicas en la materia. En este foro también fue relevante la presencia del profesor Bob Peterson, presidente de la Asociación de Maestros y Educadores de Milwaukee, quien consideró fundamental estrechar las alianzas entre docentes, sindicatos, padres de familia y alumnos. En otra mesa de trabajo denominada Educación Terciaria y Superior, el profesor Jorge Alfaro Rivera dio a conocer el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, a través del cual el CENTE acompaña pedagógicamente a los maestros en la preparación de sus evaluaciones. Alfaro Rivera, presidente de la Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación Superior Profesional de los Maestros AC, intercambió puntos de vista con representantes de Zimbabue, de Kenia, Dinamarca, Francia, Argentina, El Salvador, India y Filipinas, entre otros países. La Internacional de la Educación es una federación sindical que representa a más de 30 millones de educadores de 401 asociaciones y sindicatos de 171 países. Uno de sus objetivos es promover el apoyo a la educación pública con el fin de sensibilizar a los gobiernos, los organismos intergubernamentales y la sociedad en general sobre el hecho de que una educación pública de calidad para todos es uno de los pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.